Continuamos con los deportes y empezamos con una imagen que nos ha encogido el corazón esta mañana. Son las lágrimas de impotencia de Germán Gómez, desesperado por la demora en la asistencia cuando pinchó mientras rodaba en el grupo de cabeza en el Mundial de Ciclismo de Yorkshire. Germán Darío Gómez iba en el lote de punta, pero un percance mecánico desinfló las aspiraciones hasta las lágrimas. Parabras como impotencia y frustración se reflejaron en el joven soñador de 18 años que nunca vio llegar el auxilio de su equipo y echó a andar por sus propios medios. Tampoco llegó la ayuda de los carros neutrales. La organización de la carrera explicó por qué los carros neutrales no llegaron. Las carreteras en este tramo de la carrera eran muy estrechas y considerando el peligro al haber dejado pasar los carros, hubiéramos puesto en peligro la seguridad de todo el pelotón. Por ese motivo, los comisarios de carrera decidieron no permitir a ningún vehículo, sean los vehículos de equipo o de los vehículos neutrales. Cuando las condiciones mejoraron, les dejaron pasar uno por uno. Cuando los comisarios habilitaron el paso de los carros de los equipos, el de Colombia, compartido con Uruguay y Chile, tuvo el turno número 21 entre 25. Por eso, llegó tarde. Pero esta imagen tan conmovedora pudo haberse evitado si la Federación Colombiana de Ciclismo hubiera enviado los cuatro ciclistas a los cuales tenía derecho a enviar a esta prueba, ya que de enviar los cuatro hubiera tenido un carro individual y no compartido para asistir a los pedalistas. Pero, ¿por qué no envió los cuatro? Hasta ahora, el que ha respondido esa pregunta con tono institucional es el propio ciclista. La Federación Colombiana de Ciclismo es un esfuerzo demasiado grande para tenernos aquí de la mejor manera. La verdad, las condiciones en las que estamos, nunca había experimentado, nunca había tenido una experiencia como esta, tan bonita, y estar tan bien acogido como lo estamos cada uno de los deportistas.